Dos muertos y cuatro heridos de gravedad fue el saldo de una violenta colisión frontal entre dos vehículos. El fatal accidente se registró frente a las instalaciones de la Fábrica Nacional de Licores en el sector de Grecia. Marcial Mesén Leitón, de 55 años, es uno de los fallecidos. Él conducía un pick-up. Producto del impacto, salió expulsado del vehículo. Mientras que la segunda víctima mortal es una chilena identificada como Manola Rivera Morera, de 45 años. La víctima se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santa María junto a su familia. Minutos antes del fatal accidente, los chilenos se encontraban en Grecia visitando a unos conocidos. A la llegada de la escena de las primeras unidades, hay dos pacientes prensados. Lamentablemente en escena fallecen dos, una femenina y un masculino. Se trasladan tres pacientes, categoría roja, dos al hospital de Grecia y uno al hospital de Alajuela. Preliminarmente se maneja la versión de que la invasión del carril contrario sería la principal causa del percance. Tenemos un accidente de frente donde un vehículo le va del carril al otro y tenemos lamentable dos personas muertes acá en el lugar. Creemos que fue algún problema de salud de uno de los conductores porque es un lugar donde hay cuatro carriles y es bastante difícil cruzarse al otro carril para ir a checar. Los chilenos heridos fueron trasladados al hospital de Grecia y al de Alajuela. Agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos.